Un saludo especial a los amables televidentes de nuestro canal local, bienvenidos nuevamente a nuestra programación, continuamos en nuestra idea de tenerles a ustedes en sus casas el que hacer de los candidatos, su paso a paso, su día a día, el avance de su campaña es algo importante, es algo importante que ustedes conozcan que están proponiendo los candidatos a la alcaldía de Monterrey. Hoy voy a estar unos minutos acá con el doctor Orlando Martínez en su casa, lo voy a tomar acá unos minutos porque es su hora de descanso, pero vamos a interrumpirlo un momentico en el hogar donde a esta hora no se atiende para que le diga a la comunidad, doctor Orlando, cómo avanza esta campaña en la recta final, cómo está todo preparado y algunas cosas que vamos a ir aclarando también en esta entrevista que tendremos a partir de este momento. Bienvenido Orlando a RTV. Holman, muchas gracias por venir a visitarnos en nuestros hogares, es importante que haga este ejercicio para conocer también nuestra conformación de nuestro núcleo familiar, es importante también que la comunidad lo conozca. Seguimos en este trasegar diario de la política, llevando nuestras ideas, ya nos hemos dado una ronda por todo el municipio, por los diferentes centros poblados, por los diferentes barrios y yo creo que el resultado se ha visto en estos momentos, la aceptación que tiene la campaña de Orlando Martínez del Partido Liberal Colombiano, que en estos momentos estamos en una posición con unas ideas muy claras y sobre todo con una gran aceptación en el público, en la gente del régimen montuna, que hoy hacen que Orlando Martínez sea uno de los candidatos con mucha opción o con mejor opción de llegar a ser el alcalde de Monterrey. Bueno, son pocos los momentos, los minutos que puede estar acá en su casa, con su familia, ¿cómo aprovecharlos? Desde luego que siempre lo he manifestado en estas correrías políticas, a veces no tiene uno, tiene un horario de salida, pero no tiene horario de llegada, importante a veces ni siquiera los horarios de la hora de almuerzo puede uno llegar a la hora que podemos, normalmente que lo hacíamos antes de estar todos en familia, no, hoy todo eso se ha roto y por temas que debemos cumplir, compromisos y acercamientos que debemos hacer con comunidades, con personas que quieren en sus tiempos de descanso también poderlo atender a uno y brindarle un espacio para llevar ese mensaje de Gobierno con Oportunidades. Bueno, Gobierno con Oportunidades, que es el programa precisamente que tiene en sus manos, ¿lo ha estado entregando, socializando, ya por el sector rural que yo creo que en un 100% o queda algo? Pues ya lo que son centros poblados, hemos llegado a los cinco centros poblados que tiene el municipio de Monterrey, seis con la estrella, en estos momentos estamos ya definiendo las llegadas a las veredas donde no hemos llegado hasta el momento, pero ya tenemos dentro de la programación para este término que nos resta, que aproximadamente en un mes estaremos en el día de las elecciones, tenemos 30 días para terminar de llegar a esos lugares donde hemos llegado y seguimos en esa correría, en los barrios del municipio ya hemos llegado a un 98% de todos los barrios que en estos momentos lo que nos concierne ya es seguir haciendo esas reuniones familiares que la gente pide mucho que lleguemos, lleguemos y la gente en estos momentos está pidiendo reuniones generales, muchas personas no pudieron salir en el momento de las reuniones generales de barrio, pero que hoy quieren escucharme, están muy interesados en escuchar mi propuesta de Gobierno porque como la han catalogado es una propuesta de Gobierno que va más allá a solucionar el tema de lo que realmente necesita. La salud le presta mejores servicios, vamos a tener también la posibilidad de generar una opción y desde luego yo sé que en Monterrey no le va a caer nada mal como lo dice un jingle que tengo por ahí, que yo sea el alcalde de Monterrey. Orlando, seamos realistas, ¿la gente sí lee los programas de Gobierno o le preguntan porque han escuchado? Bueno, la gente cuando le pide a uno un programa de Gobierno se nota el interés de por lo menos pegarle una leída, lo leerán y lo abandonarán o lo archivarán o lo colocarán en algún espacio, pero yo veo el interés que la gente sí quiere leer el programa de Gobierno, pero más aún, yo quisiera que la misma gente tuviera la posibilidad de escucharlo a uno cómo explica a uno su programa de Gobierno, porque una cosa es lo que está plasmado aquí, pero otra realmente es la que hacemos nosotros cuando nos dirigimos hacia ellos para poderle explicar cómo queremos hacer las cosas, aquí está planteado qué queremos hacer, pero no está planteado cómo lo vamos a hacer ni cuándo lo vamos a hacer, que es lo más importante que debemos tener claros para que también tengan la claridad del día 25 de octubre de poder tomar una determinación en torno a Orlando Martínez. Es un programa de Gobierno, escúcheme, sencillo, no veo que sea esto tan abultado, creo que está muy bien distribuido por sus sectores y en una letra pues legible. Afortunadamente gracias al diseño que se adelantó, se suprimió en su debido momento por Caja Sector muy ordenado, como siempre lo he mantenido, tanto en mi campaña como mis artículos, mis materiales que he determinado muy ordenados, muy entendibles y algo que en un lenguaje sobre todo que puede cualquier persona que lo lea, por más que sea, lo va a entender de una manera fácil. Bueno, Orlando, viene la recta final, este mes que queda para el día de las elecciones van a ser a toda marcha, como dice un eslogan también, pero que van a ser definitivos, son situaciones que la política misma hace que se presenten, el tema por ejemplo de las alianzas que tanto empieza ahora a rumorarse que se unieron, que no se unieron, que este llegó a la campaña, ¿cómo estamos en este tema? ¿Qué se ha avanzado hasta ahora? Hoy faltando un mes, ¿qué se puede decir? Bueno, Holman, a estas alturas muchas personas que están de candidatos en estos momentos pues están evaluando sobre todo su recorrido, si ha habido una respuesta importante en la gente frente al apoyo que se le brinda o si definitivamente tienen que tomar otra decisión. Yo considero que mi campaña ha llegado y está llegando a un punto que en estos momentos como grupo de trabajo hemos determinado que iremos hasta el final. Buscaremos alianzas en torno a que vengan hacia Orlando Martínez porque entendemos que tenemos una facilidad grande en llevar a cabo unas ideas, sobre todo de explicarlas, de hacerlas entender y sobre todo convencer a un elector de que nuestras propuestas son las mejores. Entonces invitamos abiertamente, le hago la invitación a los demás candidatos que las puertas del liberalismo de Orlando Martínez aquí para la alcaldía de Monterrey están abiertas, bienvenidos, hagamos equipo y sobre todo juntemos nuestras ideas y que sean ese complemento de lo que yo quizás no tengo que me lo ayuden a complementar porque pues uno tampoco es que se las sepa todas pero que unidas las dos fuerzas, los dos pensamientos podamos llevar a cabo una mejor idea y moldear mejor una propuesta para que sea lo que Monterrey necesita. ¿Usted considera que se puede hacer algún tipo de alianza con cualquiera de los otros siete candidatos o existen algunos criterios que se deben tener en cuenta antes de hacerla? Yo creo que lo importante de las alianzas es también que las ideas confluyan o por lo menos coincidan pero yo creo que con todos estaría en condiciones, yo no creo que aquí las personas que estén en esos momentos como candidatos se marquen una diferencia con Orlando Martínez, yo soy amigo de todos y desde luego que con todas las personas seguidores soy el amigo de ellos y lo importante de esto es llegar a no solamente a que vengan las ideas sino que vengan las personas también, yo soy amigo de trabajar en equipo, la invitación es amplia para que quienes quieran venir a ser parte del gobierno liberal de Orlando Martínez lo puedan hacer sin ningún inconveniente. ¿Qué tanto ha fortalecido Orlando el tema de las alianzas en el ámbito departamental el tema de la gobernación? La doctora Fernanda Salcedo, candidata a la gobernación por el liberalismo, obtuvo el apoyo de dos candidatos, ¿eso qué tanto ha fortalecido Orlando? Bueno, importante, importante ese tema de que se haya dado esa coalición, aunque muchos sectores digan que no tuvo eco, pero yo creo que sí tuvo un gran eco y en estos momentos considero que la candidata del partido liberal, la doctora Liliana Fernanda Salcedo, es una de las más opcionadas para quedarse con la gobernación de Casanare, importante porque a mí me va a fortalecer y de hecho me ha fortalecido. Tener gobernadora del partido liberal es importante si yo salgo electo como alcalde de Monterrey, pues va a ser mucho mejor el trabajo que vamos a hacer en los cuatro años que siguen. Y además, representante de la Cámara, que también está metido de lleno en esa campaña. Desde luego que sí, el representante de la Cámara, doctor Jorge Camilo Baril Tarache, es una ficha importante que tenemos a nivel nacional también para el apalancamiento de los recursos que tenemos que traer para el municipio y sobre todo el apoyo de los proyectos, porque el partido liberal es una de las bancadas más grandes que tiene el Senado en estos momentos, los partidos en estos momentos también tienen sus ministerios que manejan, en este caso el partido liberal maneja alrededor de cinco ministerios, que es otra ventaja grande que tenemos a la hora de mostrar gestión para el municipio de Monterrey. Perfecto, dialogamos con el candidato de la alcaldía, Orlando Martínez, por el partido liberal colombiano aquí en su casa. Hay algo, Orlando, que la gente a veces por ahí comenta, me lo pregunta a mí, que les explique, pero qué mejor que usted lo haga en este momento. Usted se ha abanderado de un tema en el sector productivo que ha sido bien recibido, como es el tema del cultivo de sábila. Y ha sido usted crítico en algunas situaciones frente a otras propuestas de cultivos de tardío alcance. ¿Esto del cultivo de sábila es una realidad? ¿Se puede implementar realmente en Monterrey? Todo en el sector público es voluntad. Si yo quiero que la gente sea productiva en Monterrey, buscaré las facilidades y las oportunidades para que en Monterrey implementemos la alianza productiva de la sábila. He estudiado mucho, he sido uno de los primeros promotores de que la sábila llegue a Monterrey como alianza productiva. He averiguado mucho, tiene bastantes beneficios tener sábila en Monterrey, pero sí tenemos que también cumplir con unos requisitos, porque igual se exige que como mínimo 80 hectáreas se implementen dentro del municipio para que la Asociación Nacional de Cultivadores de Sábila nos den la asistencia técnica, nos brinden el suministro de las semillas y desde luego también para que nos garanticen la compra del producto que es lo más importante, ese canal de comercialización. Yo sé que la sábila, ¿quién no ha tenido una mata de sábila? Todos la tenemos, de por sí todos la tenemos en una casa y es un cultivo que no lo ataca ninguna plaga, que no le cae ninguna enfermedad. Por lo tanto, es una garantía tener sábila aquí en el municipio de Monterrey. Y lo que habla usted de los cultivos de temprano rendimiento, yo soy muy amigo más de los cultivos de temprano rendimiento que los cultivos de tardío rendimiento. Los cultivos de tardío rendimiento son para aquellas personas que tienen un músculo financiero que les permita sostener sus cultivos porque es como lo dicen, tardío rendimiento. Esto quiere decir que empiezan a producir alrededor de los cinco años y medio, ocho años y pues realmente aquí la población del municipio de Monterrey está clasificada en mediano y bajo recursos, por lo tanto sus predios no arriban a más de 30, 40, 50 hectáreas, por lo tanto también el mejor sistema que podemos aprovechar es el de los cultivos de temprano rendimiento que rápido nos genera recursos para poder también cumplir con nuestras obligaciones. Usted me dice que serían por lo menos necesarias 80 hectáreas cultivadas con sábila. Esas hectáreas, pensando en el proyecto desarrollado por la administración, ¿cómo serían? De los mismos cultivadores de la administración, ¿cómo sería el desarrollo del proyecto? Hay dos cosas importantes ahí. Primero que todo, definir quienes ya tienen la tierra que ingresen a ser parte de esa alianza productiva. Y segundo, quienes no la tienen y quieren ingresar a este sistema de alianza productiva, tienen la posibilidad de adquirir la tierra por intermedio de un banco de créditos que queremos implementar dentro del municipio para que tengan la facilidad de comprar la tierra. Mire que la tierra es importante tener ese insumo que yo creo que es lo más importante para arrancar una alianza productiva. Contar con el terreno y dónde voy a implementar esta alianza productiva. Este banco que usted me habla, tenemos conocimiento, por ejemplo, en Agua Azul, funciona así. Tienen una entidad que ofrece créditos a los cultivadores, a los empresarios y se sostiene. Usted es muy amigo de los temas locales, de tener su propia fuente de desarrollo de temas, por ejemplo, salud. Usted me dice que crear una S aquí en Monterrey. Me habla también de una entidad para facilitar créditos. Es muy amigo de tener a la mano todas las entidades. Hay que evaluar muy bien el tema. La S es importancia si queremos que la salud dependa del municipio y se preste buenos servicios. Me la juego con la creación de la empresa social del Estado siempre y cuando, como les he dicho, tengamos la posibilidad de tener nuestras instalaciones adecuadas y dotadas. Ahí sí emprenderemos la conformación de esta empresa social del Estado. En el tema de los créditos, es importante no decir que vamos a crear más burocracia para que funcione, pero sí articular por intermedio de convenios. Y usted sabe, Holman, quien coloca la plata, coloca las condiciones. Que sean créditos blandos. En el tema de agropecuario, solamente podemos apoyar a la gente siempre y cuando sean créditos blandos. De lo contrario, no le servirá al campesino involucrarse en un crédito comercial porque no le va a dar en última ningún resultado. Muy bien. Bueno, Orlando, este último mes, importante tiempo que se tiene que aprovechar al máximo, pero también empiezan a aparecer las situaciones que son normales en política, pero que no deberían suceder. Y no es para aclarar ninguna situación, sino para hacer un llamado a la tolerancia, tal vez al respeto entre las campañas, que somos todos acá conocidos. No es necesario echar mano a esa publicidad negra que suele suceder. Pero sí un mensaje, Orlando, para que esto no suceda. Yo creo que eso depende mucho de cabeza en quién esté el proyecto político. Yo siempre le he dicho a mis trabajadores, a mis líderes, a mis pregoneros, a mi grupo de trabajo, a mis concejales. No le sigamos el juego a las provocaciones que nos hagan. De hecho, ya lo han hecho en algunos espacios que han publicado en unas cuentas anónimas algunos contenidos que quizás eso no le hace juego a nadie. Yo no le voy a hacer juego a eso. La gente me conoce muy bien aquí en Monterrey y no necesito estar dando explicaciones a perfiles falsos que, sobre todo, quieren enlogar el nombre, sobre todo de unos y salvar el nombre de otros. Por lo tanto, pues eso no es para nosotros de alguna manera también sorpresa, porque cada cuatro años lo están haciendo. Una vez pasan las elecciones, cesan estos comentarios. Entonces, eso es un ejercicio que siempre han hecho en momentos de política. Pero que debe parar. Bueno, Orlando, hay una persona que está dentro de su grupo de trabajo, de hecho, su mano derecha, la persona que con usted cuenta en estos temas tan importantes que es su esposa, la señora Zahida. A veces se le ve en los medios, ella no es mediática, no es tan protagonista de esto, pero trabaja fuertemente porque la he visto muy dedicada a su campaña. ¿Va a ser ella la gestora social? Desde luego que, claro, la señora es su mano derecha en todo, no solamente en el hogar, sino también en su trabajo y en todas sus actividades. Es importante que ella desarrolle ese trabajo allí, pero pues ella no es una mujer de discursos. Ella no es una mujer de involucrarse en actividades de pronto donde tenga que echar un discurso político. Es más de hechos, de hechos. Y ella tiene, desde luego, un trabajo que está haciendo visitando a sus amigos, visitando a sus familiares, visitando a las personas que cree y considera que van a apoyar este proyecto y que en últimas ven en ella una capacidad grande como auxiliar de enfermería, que profesión que tiene en estos momentos. Y pues yo sé que es parte importante en el desarrollo y motor de mis actividades. El tema de la política dura apenas unos meses y todo continúa como antes. Así es, Holman. Este es un espacio que quizás estas campañas tan cortas de tres meses a veces distancia un poco el tema familiar, pero que en últimas, como dice usted, pasa y seguirá siendo la misma familia, las mismas actividades, la misma rutina. Muy diferente de que ya salga uno electo como alcalde, pues que el trabajo va a ser más arduo. Ella va a coger su tema social que debe abanderarse de él y, por lo tanto, también armonizar con quienes nos van a rodear en la administración para empezar a hacer gestiones, porque las gestiones se tienen que hacer el día siguiente de las elecciones. Bueno, dice por ahí una frase y un escrito en las redes sociales, Orlando está sonando. Está hablando a través de nuestras cámaras, para la gente que tal vez no ha podido hablar con usted directamente o comunidades que por alguna razón no ha podido visitar para que, bueno, encuentren su apoyo. Bueno, Holman, para quien las personas que no hemos podido llegar a ellos, enviarles un mensaje por este medio, que Orlando Martínez es una buena opción para el municipio de Monterrey, que Orlando Martínez tiene capacidad de llegar a gerenciar el municipio, que Orlando Martínez tiene cosas buenas para el municipio de Monterrey, que solo necesito una oportunidad. Quiero generar un gobierno con oportunidades, pero que el Partido Liberal ha representado o ha dejado a mis espaldas representarlos y no lo voy a hacer mal. Yo creo que vamos a hacer un gobierno diferente y diferente no es porque yo cambie el nombre del alcalde, sino que las acciones que desarrollemos allí en la administración deben ser importantes, sobre todo no desconectarnos de la gente, que es lo más importante que pide la gente, el acercamiento, el estar nuevamente en contacto con las comunidades. Ahí voy a estar, me gusta el roce con la gente, me gusta el roce con las comunidades y me gusta sobre todo estar muy preso a solucionarle todas las necesidades que tengan las comunidades y voy a ser el amigo de todos, como lo he hecho en estos momentos. Amigo Reggio Montuno, los invito a votar por mi papá, alcalde Orlando, gobierno con oportunidades. A Monterrey le conviene un hombre fundamental, comprometió con el campo lo nuestro, lo original, que apoye mucho el turismo, que reforme el hospital, que impulse la educación que haya más profesional. Orlando Martínez Ávila, del Partido Liberal, en su programa de gobierno, tiene que ser esencial, un proyecto de vivienda con buena gestión social, el deporte y la cultura es la cara principal, de un pueblo que ves pa'lante con fama internacional. Amigo Reggio Montuno, lo invito en forma cordial, y apoyo a Orlando Martínez, del Partido Liberal. A Monterrey le conviene y con él no le va mal. Yo les decía que le iba a rodar un minutico aquí a la señora Saida, que es la esposa de Orlando. Ya él se tuvo que ir a sus reuniones y bueno, yo me quedo acá un instante más. Porque tengo aquí el resto de la familia del doctor Orlando, su esposa, sus dosías, que también hacen parte fundamental de su trabajo, por supuesto. Yo les decía hace un momento a su esposo, que usted casi no es protagonista, casi no la ven utilizando un micrófono, haciendo una locución, simplemente ahí acompañando. ¿Cómo me le va a hacer? Holman, buenas tardes. Sí, como tú lo dices, no soy muy amante de las cámaras, pero sí estamos haciendo un trabajo, ¿cómo le diría? Constante. Constante, visitando familias, amigos y pues así muy en los micrófonos, ¿no? Sí, de hecho, pues se nota en la afectación en su garganta de estar hablando, porque una cosa es hablar por un micrófono, a veces que amplifica la voz, no hay tanto esfuerzo, y otra cosa es hacerlo así, voz a voz. Sí, señor, eso voy a decir, pedir disculpas por mi voz, tú lo dices, estamos haciendo un trabajo arduo todos los días, día a día, y con las niñas y con mi familia vamos muy bien. ¿Lo acompaña a todos lados, a todas las reuniones? La verdad, casi a todas, Holman, solo que las niñas no tengan algo así en la normal, de resto a todos lados lo estamos acompañando, detrás del apoyo total de la familia. Bueno, precisamente ese tema de la familia, aparte del núcleo familiar que es usted, sus dos hijas y su esposo, su familia, ¿qué dice de esto? La familia de Orlando, ¿cómo toman esto? Pues mi familia, todos lo estamos apoyando, mi madre, mis hermanas, o sea, mi familia es muy pequeña, y la familia de Orlando también total entregada, las hermanas, el señor padre, mi suegra, todos, apoyo total de la familia. Bueno, y en el tema político, en el tema de la propuesta que Orlando me entregó hace un momento, esas propuestas en el tema social, que sería su campo de acción, ¿qué es lo que le gustaría trabajar en Monterrey? ¿Qué temas estaría así como dispuesta a jugársela? Holman, yo siempre, como Orlando lo dijo, yo soy auxiliar de enfermería, y pues siempre me ha gustado el trabajo con el adulto mayor, la niñez, y así, estar pendiente de todo, lo social. ¿El tema social? El tema social, sí señor. Bueno, y las chiquitinas, ¿cómo van? Dani, ¿cómo vas? Bien. ¿Bien? ¿Estás estudiando, Dani, en qué curso? Primera vez. ¿En qué colegio, Dani? En el mar superior. En el mar superior. ¿Cómo se llama el programa de gobierno de tu papi? ¿El gobierno, cuál? Oportunidades. Por la oportunidades. Hace un momento me lo estaba repitiendo acá porque las cámaras atemorizan a todos. Pero ha sido también un soporte, el tema de las chiquitinas sobre todo para Orlando, ¿no? Siempre le está ahí recordando todo. Sí, claro. Ya canta, se sabe el eslogan a todo donde uno llega. Voten por mi papi, mi papi es el candidato. O sea, ella es, mejor dicho, más entusiasmada. ¿Él es la líder número uno? Sí, señor. Líder número uno. Bueno, y la señorita, Natalia, ¿cierto? Sí, señor. Hola, ¿cómo estás? Natalia hace grado... Once. Once. Sí, señor. Bueno, ya un poco, con un poco más de visión de lo que es el programa de gobierno de su papi y la propuesta. ¿Qué se siente hacerle a un candidato donde los muchachos, sus compañeros, qué le dicen? Pues mis compañeros me han dicho que pues unos papás de ellos van por mi papá, que él tiene una propuesta muy buena. Y pues hay otros que también van por otros candidatos, pero pues me han dicho que bien, que mi papá es una buena propuesta y que ojalá gane. Bueno, qué bien. Pues con todo esto porque los jóvenes son hoy en día mucho más abiertos al tema de la política y tienen sus propias opiniones. Pues bien, señor Acedida, ojalá se nos recupere la garganta porque queda un mes de trabajo, ¿no? Uy, sí, Germán, gracias a Dios ya estamos tomando bastantes medicamentos y ya, algo mejor. Algo mejor, perfecto. Queremos robarle solo este minuto que ustedes las conocieran también. No son mujeres de estar protagonistas en los medios, de hecho pues es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarla. Algunas veces he entrevistado a Orlando, le he acompañado en sus discursos con ella, pues hasta hoy decidimos pues que nos acompañará acá en el medio. Estaremos atentos este mes con la familia de Orlando Martínez, pues atendiendo todo lo que tenga que ver con su programa de gobierno, con sus alocuciones. Porque el interés en esto, como les repito, es que ustedes conozcan, que tengan ustedes certeza de qué propone cada candidato, de la evaluación la hacen ustedes. Les aconsejo, les sugiero, hombre, reciban el programa de gobierno de cada uno de los candidatos. Como decía Orlando hace un momento, analícenlos, compárenlos, vean qué coincidencias hay tal vez, pero también qué diferencias y alguna duda que tengan, pues preguntenle a ustedes al candidato. Muchísimas gracias, Eida, muchas gracias, señoritas. No, a ti, Holman, muchas gracias, y como tú lo dices, es un programa de gobierno muy completo, o sea, para mí es el mejor. Entonces invitamos a la Comercio de Montuna para que lo escuchen y nos den ese gran apoyo este 25 de octubre. Muy bien, muchas gracias. Ustedes sigan en contacto con nosotros a través de RTV Televisión, la televisión con sentido social. ¡Gracias! ¡Gracias!